Noreste de mi Argentina, bella provincia del litoral, de Brasil tú eres frontera y también del Paraguay. Bendita tierra colorada, costera occidente del Paraná, iguazo al norte allá en Cataratas, hoy su agua roja me ha de bañar. Linda Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que lo bailen mis paisanos entre cerveza y interés. Linda Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que la canten mis paisanos entre cerveza y interés. Región del Tatucarreta, Cuaticorá y el Yaguareté, guacamayo, tucán y el loro, nutría venado y el yacaré. Selva tu vida, sin fin de verdes, mamutacuaras y hierba amante, de acerraderos, piedras preciosas, ruinas jesuitas que en mi alma laten. Linda Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que lo bailen mis paisanos entre cerveza y interés. Bella Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que lo canten mis chamamé, entre cerveza y interés. Bella Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que lo bailen mis paisanos entre cerveza y interés. Bella Misiones, hoy te dedico este chamamé, para que lo canten mis chamamé, entre cerveza y interés. Bella Misiones, hoy te dedico este chamamé. Ella Misiones, hoy te dedico este chamamé. Gracias por ver el video.